¡Ay, pero miren nada más! ¿Quién hay aquí? Si es un friki fuera de su hábitat. Oye, como que te la cara un poco sucia, ¿no? Sí, yo creo que necesita una refrescadita, ¿no? Mira, mira, ya quiere. Tranquilo, si solo te queremos ayudar, ¿sí? Vamos, vamos. ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, imagínate! ¡Vámonos! 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 Te quedó delicioso. ¿Qué hora es esta, Gael? Ya te retiré el plato de la mesa. ¿Qué hace él aquí? Gael, no empieces. No, si empiezo. ¿Qué hace este tipo aquí? Este tipo, como le dices, es mi pareja. Así que, por favor, deja de ser tan grosero y siéntate a comer. Yo no voy a comer con él. Me avisas cuando se largue. Ya no se va a ir. ¿Cómo que ya no se va a ir? Te lo quería decir en otra circunstancia, pero por lo visto, a partir de hoy, Joaquín va a vivir con nosotros. ¿Esto es una broma? Eh, tranquilo, tranquilo. Tampoco es una tragedia. No. A ver, tú cállate, idiota. Gael, te prohíbo que le hables así. Es que, mamá, este tipo es un aprovechado. Aparte, mi papá murió hace menos de tres años. ¿Qué, ya lo olvidaste? Por supuesto que no. Pero tengo derecho a recer mi vida, hijo. Bueno, pues yo no lo voy a aceptar. Ya, ya lo decidí y no hay vuelta atrás. Así que lo mejor va a ser que lo aceptes lo antes posible. Porque ahora Joaquín es parte de esta casa y de nuestras vidas. Él nunca va a ser parte de mi vida. ¡Gael! 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 ¡Gael a donde más! A lo mejor, mi amor, mi amor. Así se le pasa. Esto está del nado. Yo ya no soporto a este tipo ni más en mi casa. O sea, yo no me voy a quedar a vivir con él así como si nada. ¿Pero qué vas a hacer ahora o qué? Voy a ir a buscar a Aldo. Me voy a ir a vivir con él. ¿Tu hermano? ¿Al que se había tragado la tierra? ¿Ya apareció? No, desde hace mucho no sabemos nada de él y a mi mamá ni siquiera le gusta mencionarlo. No sé por qué. ¿Pero y en dónde le vais a buscar? ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar a mi tía Amalia. Ella es como la más comunicativa de la familia, por no decirle chismosa. Yo creo que algo le voy a sacar. Bueno, amigo, pues le buscas y le preguntas. Pero ya no te claves, ¿va? Ah, va. Oye, ¿pero qué onda? ¿Me acompañas? Está bien. Vamos. Pero anímate, ¿sí? Sí, sí, sí. Va, ya verás que le vamos a encontrar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Neta que es aquí? O sea... Pues eso fue lo que dijo mi tía. A lo mejor es Barna, no sé. Oye, yo no es que sea un experto, ¿va? Pero esa no es la bandera, ¿lo veís? Pues sí, pero a lo mejor es el logo del lugar. Ay, o sea, ¿cómo crees que mi hermano? Hola, buenas noches. Buenas noches, no pueden pasar. Este es un lugar solo por mayores de edad. No, sí, 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 pero es que aquí trabaja mi hermano, Aldo Montes, lo venimos a buscar. Aquí no trabaja ninguna persona con ese nombre. Luis, ¿me dejas pasar, por favor? Perdón, ¿dijiste Aldo Montes? Sí, 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 es mi hermano. Pero no creo que tú lo conozcas. Déjalos pasar, yo me encargo. ¿Segura? Es bajo tu responsabilidad. Pase rápido. No manches, este lugar está rarísimo. Ve a la gente. A ver, ¿y según tú dónde está mi hermano? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias, Vicente! ¡Ahí la tienes! A ver... A ver, yo vine a buscar a mi hermano, no digas estupideces. ¿Él es? ¿Tara? ¿Sabes qué? Ya hay que largarnos de aquí, o sea... ¡Ey, espérate! No manches, tu hermano es un Joto. Cállate, idiota. Ese payaso se está burlando de nosotros. ¡Gael! ¡Gael! Espera, ¿de verdad eres tú? A ver, ¿qué es esto? ¿Es una maldita broma? ¿O qué? ¿Tú quién eres? ¡No puede ser, hermanito! ¡No, no suéltame, Joto! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Tú no sabías que yo? A ver, tú jamás serás mi hermano. ¡Claro que soy yo! Solo que esta es mi vida ahora. Aldo jamás se vestiría así, como mujer. ¡Soy yo! ¡Mírame a los ojos! A ver, no, suéltame. Tú nunca serás mi hermano. Por favor, no seas cruel. No tienes idea de lo que te he extrañado. De las ganas que tenía de verte. A ver, Mateo, ya vámonos. No, Gael, espera. Por favor, somos hermanos. Tú no me desprecies así. Tú no. Quiero recuperarte. Que seas parte de mi vida. Pues no, no se puede. Mira lo que te has convertido. ¿Y qué tiene? Por dentro sigo siendo la misma persona que conociste. Solo que ahora soy feliz. Mateo, ¿sabes qué? Ya vámonos. ¡Gael! ¡Gael, por favor, no te vayas! ¡Espera! Tranquila. A ver, mamá. ¿Por qué nunca me comentaste nada sobre mi hermano? ¿Por qué no me dijiste que Aldo era de esas personas que le gusta vestirse como mujer? ¿Cómo lo supiste? ¡Y eso no importa! ¿Por qué nunca me dijiste nada? Precisamente por eso. Porque quería evitarte esa decepción. Y por la vergüenza tan grande que me dé a tener un hijo así. Bueno, ¿y qué? ¿Ustedes nunca hicieron algo? ¿No lo detuvieron? Hicimos de todo. Lo mandamos al psicólogo. Pláticas con el sacerdote. De todo. Pero su degeneración fue mucho más fuerte. ¿Ahora qué voy a hacer? Mateo se dio cuenta de todo. Ahora se la va a pasar molestándome. Tú lo vas a negar frente a todos. No puedes permitir que empiecen a hablar de él. Les vas a decir que Aldo se murió hace mucho tiempo. Porque, porque eso es lo que pasó cuando él decidió convertirse en eso. Se murió para nosotros. A ver, ¿te puedes decir qué te pasa? Bueno, ¿y por qué te enojas? ¿Si es verdad? ¿O me vas a decir que es un montaje? ¡Me traicionaste! ¿Pero y qué tiene de malo? Nunca me dijiste que no dijera que tu hermano es un maricón. Eres un imbécil. ¿Qué acabas de hacer? Tú suéltame. ¿Qué te pasa? Suéltame. No me vuelvas a poner una mano encima. Se supone que éramos amigos. ¿Y cuál es nuestra regla? Nosotros no nos juntamos con frikis. Y tú tienes un hermano marcianito. Así que esto te vuelve un friki. Nada más aprovechaste esto, ¿no? Quieres ser igual que Dios. Suéltame. Ser tú y tener un hermano maricón. No, gracias. Ya, chavos, vámonos. Creo que le quedó bien clarito. Es un... ¿Qué? Que si se mete conmigo va a tener problemas. Muy bien, gracias. Hijo. Hola. ¿Qué es todo esto? Son amigos y familiares de Joaquín. Estamos celebrando. ¿Y celebrando o qué? Tu mamá y yo nos vamos a casa. ¿Qué? Ajá. Es una broma, ¿no? Me lo pidió hoy en la mañana. Es más, para hacerlo formal, por favor, mi amor. ¿Qué? No. ¿Te quieres casar conmigo? Claro que sí. Gracias, mi amor. Ay, ya, por Dios, no seas ridícula. ¡Gail! No, 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 mamá. ¡Gail, nada! Este tipo es un aprovechado. Nada más está asegurando su futuro contigo. Ya estuvo bien. Te callas y te vas a tu recámara. ¿Qué? ¿Tú piensas que te voy a hacer caso? Que tú no eres nadie para mandarme. Tú eres de esas, ¿verdad? Que te gusta la mano dura. Ahora yo soy el hombre de esta casa. Así que las cosas van a cambiar, muchachito. O sea, mamá, ¿neta vas a dejar que me hable así? A ver, entiende, jamás, jamás le voy a hacer caso a este tipo. No dejemos que esto paque nuestra celebración, mi amor. Sigamos celebrando. ¡Gracias! ¡Gracias!